Hola, hola a todos, ¿qué tal? Espero que estéis muy muy bien. Hoy os doy la bienvenida, para aquellos que no me conocéis, soy Noelia Talero, bienvenido a este canal. Vengo a traeros un vídeo especial, pues no lo he hecho nunca, es un especial productos terminados de maquillaje. Solo os voy a enseñar productos de maquillaje, así que nada, si queréis saber cuáles son aquellos productos de maquillaje que he terminado, qué pienso sobre ellos, si los volvería a comprar o no, quedaros a ver este vídeo. Aquí tengo la bolsita que os voy a enseñar, ¿vale? Con las cositas. Y bueno, voy a ir cogiendo y os comento, ¿vale? Bueno, tengo por aquí la esponjita que, bueno, hasta no hace mucho ha sido mi favorita, que es la Powerpuff de W7. Ahora me decanto a más por la de Oriflaine, porque, bueno, es más suave y es menos dura. Pero bueno, esta no ha estado mal. Lo único que la última que os enseñé que compré me ha durado nada. No sé si lo va a captar la cámara, pero la tengo completamente rajada por todos sitios. Y bueno, la he desechado porque, bueno, ya sabéis que una vez que se empiezan a rajar, empiezan a salirle las bolitas de la esponja, se le quedan en la piel cuando aplica el maquillaje y los productos, y no me gusta. Así que, bueno, por dos euros que cuesta, pues la desecho. Desecho el maquillaje, el recambio, mejor dicho, porque la polvera me la he quedado. Es el maquillaje Cushion de Mercadona, que se me ha secado, se me ha secado completamente, ¿vale? Y bueno, ya aunque parezca que tiene algo de producto, no tiene absolutamente nada, así que lo desecho. Creo que no voy a repetir con él, porque la verdad es que ese tipo de producto no me ha gustado, no me ha hecho gracia. Y bueno, me dejaba la piel un poco grasosa y esa sensación no me gustaba. Por el contrario, con esta base de maquillaje sí que pienso repetir. Es la HD Liquid Coverage de Catrice, que está por unos 6-7 euros en Primor, o la podéis encontrar en Maquillalia también, o donde tengan Catrice, claro. Me gusta mucho, tiene una súper cobertura, deja la piel perfecta con nada de cantidad, es líquida, tiene un formato bastante bueno, de gotero, ¿vale? Como podéis ver está totalmente gastada, me ha durado bastante, la he mezclado con muchas bases para darle más cobertura, y bueno, ha funcionado perfectamente, por lo que pienso repetir con ella. Bueno, desecho esta esponjita de aquí, es la de... no sé si era de Primark o de Aliexpress, que no me acuerdo exactamente si fue en un sitio o en otro. Pero bueno, aparte de que está mechita a pedazos, tiene maquillaje por dentro, y bueno, eso no me gusta, que se acumule el maquillaje, como podéis ver ahí, en la raja lo podéis comprobar. Así que la desecho, me costó un paquete de 3 o 4, no llegó a 2 euros, así que por ese precio lo tiro, porque paso de que me haga mal en la piel. Una cosa con la que sí repetiré, no sé si de ahora, porque quiero seguir probando más, es con el Chunky Bronzer, el Stick Bronceador de W7. Me ha gustado mucho, es en crema, como podéis ver está totalmente gastado, ¿vale? Y bueno, me gusta mucho, se difumina súper bien, no deja la zona anaranjada, para mí, súper bien, tiene buen precio, creo que me costó 2 o 3 euros, así que lo recomiendo bastante. Una cosa que no recomiendo es esta máscara de pestañas de Essence, ¿vale? Se me ha secado súper rápido, es la Volume Stylist de 18 horas, las Extensions Máscara, con fibras, para que nos dé longitud, bueno, no, miento, para que nos dé volumen. Contiene fibras, se me ha secado muy muy rápido, creo que no me ha durado prácticamente ni un mes. Es que, comentadme en la parte de abajo si la habéis probado y os ha pasado lo mismo, pero vamos, es que yo la abrí el otro día y es que está prácticamente seca. No sé si lo podéis ver, no sé si se enfoca, pero vamos, es que completamente seca. Así que, nada, aunque sea barata, pues no volveré a repetir con ella. Os enseño el corrector Liquid Camouflage High Coverage Concealer de Catrice también. Me ha gustado bastante, lo único malo que le veo es que me reseca un poco la zona de la ojera. Y bueno, prefiero más el otro que os voy a enseñar ahora después, que es el de Maybelline, ¿vale? El Fit Me, me encanta, y con ese sí que repetiré, pero con este no lo creo. Porque ya os digo, a lo mejor para la zona de la nariz, vamos, la central, pues sí, porque no me la reseca tanto, pero para la zona de la ojera, no. Bueno, es un buen corrector porque, bueno, cubre súper bien, ilumina muy bien también, así que bueno, si tenéis la piel más tirando a grasita, sí que lo recomiendo, porque no os va a resecar la zona, pero bueno, tenéis una reseña, o una comparativa, mejor dicho, entre este y el Fit Me en el canal, que os dejaré el link en la parte de abajo o en la pantalla, para que lo veáis si queréis. Y bueno, creo que vale 4 euros, pero bueno, yo para mí no lo repetiré con él. He terminado este serum también de Catrice, es un serum iluminador, y es el Illuminating Serum Primer de Catrice. Contenía 14 ml y bueno, era una especie de iluminador, pero bastante acuoso, que bueno, me ha gustado bastante, no creo que repita con él, porque tengo más, quiero probar otro tipo de serum, iluminadores y tal, pero es bastante económico y sí que lo recomiendo. He terminado este delineador de labios, es el Contouring Lip Liner de Essence, de la gama We Are Flawless, a ver si podéis verlo, porque no sé si va a enfocar. Es de la gama, como decía, We Are Flawless, y es un... El tono, es que no sé, creo que no tiene tono. No, no tiene tono. Así que bueno, no tenía pérdida, porque era el tono rosita, ese como podéis ver, era un tono precioso, y yo lo utilizaba sobre todo como labial, porque me delineaba los labios, luego los rellenaba y se quedaba chulísimo, me encantaba, pero me ha durado súper poco. Así que repetiré con él si lo veo, pero como era edición limitada, pues ya no creo que esté. Con el que repetiré seguro es con este delineador líquido, es el Eyeliner Intense de Deli Plus, es mi delineador favorito, me encanta tanto el pincel como el producto en sí, porque bueno, tiene un pincel, como podéis ver, bastante grueso, con bastante grueso, es bastante preciso al ser de fieltro, creo que es de fieltro. Sí, es de fieltro, al ser de fieltro, pues es bastante, como lo digo, que no es como el pincel de pelitos que es como más, que se mueve más, ¿no? Sino que al ser de fieltro, pues se queda estático y hace que la línea sea más precisa. Así que me gusta mucho, creo que sale por los 4 o 5 euros en Mercadona, y bueno, repetiré seguro porque estoy deseando ir y cogérmelo. Una máscara que me ha gustado bastante es esta de Benefit, la Roller Lash, que me encanta, es la mini talla que vino en la revista Glamour, el cepillo me encanta porque es de... bueno, está súper seca... es de silicona, ¿vale? Como podéis ver, es de silicona, con pelitos tanto arriba como abajo, cogía súper bien las pestañas, las rizaba, las curvaba, las separaba genial, entonces pues bueno, puede que me coja la talla grande, así que bueno, está súper bien. La mini talla en Benefit, bueno, en Sephora, cuesta sobre los 12 euros más o menos, y lo que es la grande sale por unos 24 o 22, no sé, por ese rango de precio. Tengo que enseñaros dos productos más, uno de ellos ya lo conocéis más que de sobra porque ya he terminado otros tantos, lo desecho ya porque el iluminador, es decir, del trío, el único que no utilizo es el amarillo, que es iluminador, como sabéis el verde es para rojeces, o granito, y el salmón es para manchas oscuras, más amarronadas, más marcadas. El iluminador, bueno, pues no lo utilizo apenas, a veces sí que me lo aplico en el central del rostro antes de ponerme la base de maquillaje, o incluso en el párpado, vamos, en los ojos, en el párpado móvil y en el párpado fijo, pero bueno, ya no lo desecho, ¿vale? Porque tengo otro en uso, y este ya pues nada, estoy terminando, bueno, estoy terminando, no, estoy utilizando el último trío que me queda, por fin. Y para finalizar el vídeo especial de maquillaje, os enseño para mí el producto estrella, porque me encanta, es mi corrector favorito, y es el Fit Me de Maybelline, que bueno, tiene las letras borradas ya, porque bueno, lo he utilizado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Como podéis ver, está totalmente vacío, lo he rebañado hasta más no poder, pero como intenté quitarle la boquilla, pero como no pude, pues nada, lo rebañé todo lo que pude y se acabó. Cuesta los 4 y algo, 5 euros, donde haya Maybelline, Primor, Maquillalia, supongo que Mercadona tendrá, porque tiene Maybelline, algunas droguerías, perfumerías también, así que me encanta, cubre bastante bien, eso sí, lo recomiendo más para pieles normales secas, que es mixta grasa, para mixta grasa recomiendo más el de Catrice, el HD Liquid Coverage, Camouflage, perdón, que este, porque bueno, este ya os digo, es más hidratante, digamos, no me reseca para nada la zona, me cubre muy bien, porque yo no es que tenga la ojera marcada, y bueno, para mi, es mi corrector favorito, de momento, porque bueno, el de, la gama Photofocus de Wet n Wild, también me está gustando bastante, y no me reseca la zona, porque bueno, es el que llevo, y como podéis ver, perfecto, no se mete en pliegues, cubre bien, ilumina, mi tono en el, en el Fit Me, es el 15, ¿vale? que hoy no se quiere enfocar la cámara, pero bueno, y en el, el Camouflage, que bueno, sabéis que también es waterproof, cosa que el de, el de Maybelline no, es el Life Natural 05, ¿vale? Y bueno, estos son todos los productos de maquillaje que tenía que enseñaros, decidme abajo, en los comentarios, si os gustan este tipo de vídeos, especial maquillaje, productos terminados, o si por el contrario, no os gusta, perdón, y queréis ver otro tipo de vídeos relacionados con estos productos terminados de maquillaje, o no sé, lo que vosotros queráis, siempre comentádmelo en la cajita de comentarios, y nada, nos vemos en un próximo vídeo, un besote, enorme, nos vemos en el próximo vídeo, ¡Chao! ¡Chao!